La película Caballo de Acero fue la gran sorpresa en el Festival de Cine de Marbella en España, al llevarse el galardón de Mejor Director. Este muchacho va a ser igual al maestro, al legendario Cochise Rodríguez. El colombiano Luis Londoño se llevó el galardón a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Marbella en España, con el largometraje Caballo de Acero, una película producida en Antioquia basada en hechos reales. De Colombia, muchas gracias por esto. Es una película que hemos hecho con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que me den este español a la mesa de mañana. Gracias a mi gente de Colombia. En esta edición número 16 del festival, la película colombiana estuvo nominada en dos categorías, Mejor Historia y Mejor Director. El municipio minero de Amagá, en el suroeste de Antioquia, fue el escenario del rodaje de la película, un impulso para seguir inspirando a las personas y seguir contando historias. El municipio minero de Amagá, en el suroeste de Antioquia, fue el escenario del rodaje de la película, un territorio minero que sobresale por la tenacidad de su gente. Vamos, vamos, Santa María, vamos, vamos, vamos. Caballito de Acero, te acordás cuando lo amamos. Este festival internacional pretende ofrecer soporte a proyectos de arte independiente y acercar a los artistas a todos los rincones del mundo. Vamos a hacer pedalazo por pedalazo.